Seguimos en 100% verano. ¿Qué estamos pasando, Poli? No saben todo lo que se viene para todo este bloque, así que atentos porque todavía esto no termina. Y vamos a ir hasta Gansedo, que Natalí tiene más información para nosotros. Y para contarnos todo lo que está pasando por allá, Natalí, ¿pudiste probar los alfajores? Contanos. A ver, Natalí. Pero por supuesto, ya probé absolutamente todo lo que ustedes ven acá. Realmente toda mi admiración y respeto para la gente que hace esta maravilla. Yo hice una chocotorta hace unos días atrás y me fue muy mal. Así que veo todas estas cosas y no puedo creer todo lo que hacen. Estamos con Eliana. Eliana, ¿cómo estás? Bueno, ella es la protagonista principal de todo esto, la que arrancó con este emprendimiento. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Contanos de qué se trata todo esto, productos saludables, dulces y ricos. Es difícil encontrar todo en uno, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, fuimos probando y trabajando, viendo hasta dónde podemos llegar y bueno, fuimos elaborando y hoy por hoy tenemos estos lindos productos que están en la mesa. El producto, el ingrediente estrella es la algarroba. ¿Por qué eligieron hacer alfajores y productos con este ingrediente? Bueno, básicamente quisimos hacer, porque es un sabor muy autóctono, muy de la zona, es muy nuestro. Como podrán ver acá en lo que es el parque, está repleto de árboles de algarroba. Y bueno, por eso quisimos trabajar con eso, además que tiene muchas propiedades y beneficios que aportan a la salud y es muy rico en sabor. Y la gente, bueno, recién hablábamos, ¿no? Detrás de cámara, la gente se está inclinando cada vez más por una vida saludable, por consumir cosas que no tengan tantos procesados, que no tengan tantos ingredientes que por ahí no hacen bien a la salud. En este caso fue el puntapié inicial para decir, bueno, apuntemos a una comida saludable. Claro, sí. Fue básicamente que hicimos apuntar a eso para poder ayudar, digamos, con los beneficios a la salud y bueno, seguir en lo que es aportando. Bueno, contanos esto que nos decías recién detrás de cámara, ¿cómo fue el momento en el que se decidieron arrancar con este emprendimiento? Porque fue un debate familiar interesante. Sí, sí, todo inició. Bueno, mi papá fue el de la idea, me dijo, Eli, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar? ¿Incorporar algo nuevo? Algo que sea un emprendimiento nuestro, familiar. Bueno, surgió a mí y le digo, los alfajores se trabajan bien, le digo, es algo lindo y bueno, y surgió, bueno, vamos a trabajar con algo que sea de la zona, algo que sea de sabores autóctonos, muy nuestro. Entonces, bueno, surgió la idea de largarroba, aprovechando los beneficios que tiene, que si bien ya habíamos trabajado en algunas cosas, habíamos implementado por una cuestión de salud de mi papá, que ya lo habíamos probado. Y bueno, entonces surgió esa idea y un día dijimos, bueno, vamos a probar. Como te comentaba, estábamos en una mesa familiar, somos 10 personas, 11, y dijimos, bueno, vamos a probar. Yo hice las masas, hicimos las tapitas, distintos rellenos. Y bueno, todos a probar un pedacito de alfajor de cada gusto y ahí ver qué gustaba, qué no gustaba y ir viendo qué es lo que le sacamos, qué agregamos y qué no. Así que bueno, ahí fue cuando decidimos arrancar con los alfajores y de ahí arrancamos con lo que fue producto. Primero nosotros pensamos que íbamos a arrancar solamente produciendo alfajores nomás. Por eso fue que hicimos distinta variedad para que todos, pensando en un grupo familiar, en un grupo en general, que puedan todos probar. Por ahí a alguno no le gustaba, algarroba y membrillo, algarroba y zapallo. Y dijimos, bueno, siempre el seguro, chocolate, dulce de leche, y el hojaldre con dulce de leche y glaseado, seguro, siempre gusta. Entonces, bueno, apuntamos a eso. Y bueno, después fuimos avanzando, diciendo, bueno, vamos a probar cosas nuevas, qué es lo que podemos hacer. Luego surgió la posibilidad de hacer budín, que gustó mucho, es espectacular. De por sí la harina de algarroba tiene un gusto similar al cacao, entonces queda espectacular. Y bueno, después avanzamos con lo que eran los brownies, que es un espectáculo, 100% harina de algarroba, no tiene cacao. Es espectacular, a la mayoría de la gente le encanta. Y hay un producto que nosotros lo hacemos por temporada únicamente, que son los muffins de algarroba y manzana con un betún de crema con mora. Es para el invierno, ¿no? Eso es justo. Nosotros lo hacemos en la temporada de septiembre, octubre, que es en la época donde están las moras. Nosotros tenemos la suerte de que el parquizado municipal, o sea, las cuadras están repletas de árboles de mora. Entonces, para tener una idea, el año pasado mis hijos con unos amiguitos fueron a la casa del vecino que tenía enfrente en la vereda un árbol de mora y ahí a recolectar las moras. Y con eso hicimos todo el proceso, un espectáculo en los muffins y bueno. ¿Un rendimiento 100% familiar? ¿Dónde hasta los chicos colaboran juntando las moras? Todos, 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 todos ponemos su granito de arena. Algunos de mis hermanos ayudan con lo que es foto, redes. Otros ayudan a degustar, porque siempre hay un paladar. Esa es la parte que a mí me toca, digamos. Exactamente. No, 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 sí. Siempre hay un paladar que es sofisticado, entonces hay que también... Es uno más exigente, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que también tenemos que darle... En ese caso, mi papá y mi marido, así que ahí en eso estamos. Bueno, si a ellos les gusta, entonces sí, nos está verdaderamente rico. Y bueno, pero sí, 100% familiar. Todos aportamos, mi mamá, mis hermanas, mis cuñados, todos tienen su parte en esto. Y algo que le tenemos que contar a la gente también que nos está mirando. Esto arrancó como un emprendimiento de pastelería y ahora se están por dedicar a la producción de algarroa. Eli, ¿cómo surge esto a partir del éxito que tuvieron en tan poco tiempo? Sí, nosotros no creímos que iba a ser tanto lo que crecimos en tan poco tiempo. Yo lo ideaba acá un año, pero la misma demanda, la misma difusión nos está generando que nosotros produzcamos nuestra misma harina de algarroa para poder seguir avanzando. Si bien tenemos un stock, pero la idea es poder hacerlo nosotros, la recolección, todo el proceso para llegar a la harina y otros derivados, otros productos de la vaina de la algarroa. Es nuestro objetivo poder apuntar a eso también. No solamente lo que es producción así, que sean pastelería, ese cosa, sino también hacer otros productos más que son muy buenos y nos gustaría poder incorporar el catálogo. Bueno, y un detalle muy importante también que queremos compartir con todos nuestros televidentes. Muchas veces se habla de la gente del interior que generalmente va a trabajar a Buenos Aires. En este caso fue al revés. Eliana y toda su familia decidió venir, eligió la provincia de Chaco, ellos son de Buenos Aires. ¿Y por qué eligieron la provincia de Chaco? Ya hace muchísimos años que viven acá. Sí, a nosotros ya hace 11 años. El año pasado, el 21 de diciembre, cumplimos 11 años que nos mudamos acá y por la paz. La paz es lo que nos trajo acá y es por lo que seguimos eligiendo todas las veces. Familiares que vienen, amistades que nos preguntan, siempre elegimos el Chaco y acá nos vamos a quedar y seguiremos acá y mis adherencias, los chicos que sigan, seguirán también acá porque no lo cambiamos por nada. Muchas gracias por todos tus productos, por el emprendimiento y por apostar a nuestra provincia, que eso para nosotros es realmente gratis. Sí, sí, nosotros, por eso te decía, nosotros abocamos mucho lo que es el pueblo nuestro. Como te decía, estamos muy agradecidos por el recibimiento de hace 11 años que estamos acá y siempre nos abrieron con las puertas, nunca tuvimos problemas y siempre, cada vez que largamos algo, porque no es lo único que trabajamos en este rubro, siempre nos colaboraron. Y bueno, por eso fue que nosotros quisimos aportar un poco al pueblo, por eso es que nuestro lobo tiene un alfajor en forma de esteroide que hacemos hincapié en nuestro bello parque campo del cielo y bueno, por eso quisimos también aportar un poquito de ayuda de difusión. Eli, antes de despedirme, recordamos cómo es el Instagram, para que la gente te pueda conocer, pueda seguir creciendo este emprendimiento familiar. El Instagram es ChacoAlgarroba, nos pueden encontrar y tranquilamente para comunicarse, pedido las consultas que quieran, nosotros estamos disponibles siempre. Muy bien, para todos los eventos, cumpleaños, ya saben, se contactan con Eli y van a tener productos saludables y muy ricos para poder festejar cualquier tipo de evento o para una tarde de té, para un desayuno, para lo que ustedes quieran. Muy bien, sin lugar a dudas, qué rico, ¿no? Qué rico, la verdad, de poder disfrutar de todo lo que tenemos aquí en la provincia. Así que muchas gracias, Natalí, nos encontramos el próximo sábado, ¿verdad? Así es, Natalí, un beso grande.